Vamos a ir al participante número 8 Es un artista callejero Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a un luchador Un gladiador de la vida Tiene 52 años, es de 9 de julio, su nombre Claudio González Vengo, te queremos, hoy somos todo familia 9 de julio, te quiere Bueno, ¿cómo estás? A Florida no van todos ellos Te lo trajimos acá, porque a la calle Florida A los muchachos le piden mucho autógrafo, entonces los guardamos Bien, contento, feliz Estás en la calle ¿Soñabas alguna vez con estar en un escenario así, ultra profesional Con un jurado como este, teniendo, le voy a decir, la garganta que tiene Y cómo lo hace, ¿no? Ya le gané a la vida, pero sí, sueño con cantar acá A él cuando era muy chiquito, de bebé, le diagnosticaron polio, ¿verdad? ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, bueno, me internaron ¿Y a dónde está? Aquellas dos mujeres que están allá son las que me adoptaron y bueno, y me criaron Esas dos señoras que están ahí Eran enfermeras De una... Terapista ocupacional Terapista ocupacional, muy bien, que no le rebaje el grado, muy bien No, 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 no Y lo adoptaron A él cuando Cuando sus padres Bueno No sé cómo ponerlo en palabras, pero No me abandonaron, no me pudieron tener Ahí está, yo sabía que no quería decir eso Es imposible jugar ese momento En la cabeza de la gente No estamos para eso nosotros Pero esas dos personas Hicieron que él pudiera tener una vida Súper digna Estar como está Que estás impecable Estás para cantar Está toda la familia ahí Te digo una cosa Hoy la calle Florida Mirá lo que es Hoy Este escenario Este escenario Hacés de cuenta que están ahí los locales Por ahí están Ahí están los arbolitos Vendiendo dólares Hacés de cuenta que Hay un mantero que quedó Hacés de cuenta que es Esta es tu calle Florida Vamos a traer la guitarra Muy bien Una facha pero descomunal Esa Muy bien Muy bien Estás Bello La guitarra suena perfecta Atrás está el ballet Si Romy Ponle el micro A donde A donde que él Lo acomode ¿Estás acá bien? Dale Ahí está ¿Estás? Suave Ahora sí Se viene un gran Gran momento Este cantante callejero Que llegó a cantar Según Yo nunca le creí Arjona Que cantaba en la calle Que cantó en calle Florida También Es verdad Yo sí 33 años Llevo en Florida ¿Arjona cantaba en la calle Florida? Sí Sí cantaba en la calle ¿Vos lo conocés de esa época? Sí Se encontró con un media villa Y duró seis meses Un productor Se ve que lo quiso hacer famoso Muy bien A lo mejor Quien te dice Te toca a vos hoy Canta Y nos dieron las diez Es Joaquín Sabina Canta Este artista callejero Este gladiador de la vida Canta Claudia González Canta el país Música ¡Dale! Fue en un pueblo Comer Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos Abierto Cántame una canción Al oído Te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto Al balcón De tus ojos De gata Música Loco por Conocer Los ejemplos De tu dormitorio Amor Y esa noche Cante Al piano del amanecer Todo mi repertorio Y nos dieron Y nos dieron Las diez Y las once Las doce A la una Las dos Y las tres Y de nudos Al anochecer Nos encontró La luna Y nos dieron Y nos dieron Las diez Y las once Las doce A la una Las dos Y las tres Y de nudos Al anochecer Nos encontró La luna La luna Claudio González Se lo recontó Y cantó Que tremendo Como se lo cantó Mirá como Sobre esa tienda De los ojos Tan emocionada Ay chiquita Mi sobrina Agupa de mi hija Mi sobrino Agupa de mi hermana Mi mujer Mi hijo Mi tía Mi mamá Y mi sobrinito Y bueno Y hay un montón Se vino todo el 9 de julio ¿Cuántos hermanos son? Somos tres hermanos Pero vino mi hermano No más Trece Y mi prima Trece ¿Escuché o tres? Tres, tres, tres Ah Mi sobrina Bueno No los puedo nombrar a todos No, está bien Estuve noche Estuve noche Tranquilo Sí, Valeria Buenas noches, Claudio Hola, Valeria Vos no te acordás de mí Pero Sí, ¿de dónde, Claudio? Yo fui amigo de la gente Que te acompañó con los tambores Cuando estabas en el Gran Pes Hace muchos años Sí, señor Y Alejandro Con vos compartimos en la carpa De las maestras Hace mucho tiempo En Plaza de Mayo Con León Una facha en el plano corto No, no Es una cosa Es un actor Un actor de la Baja California Claudio ¿Cómo es eso De estar 33 años En la calle Florida? ¿Cómo es? Que ya la gente pasa Te conoce Te saludan No, le pido plata A los dueños de los boliches Eso está bueno Eso está bueno No, es una historia De amor Sí Yo creo que Es un elegido Tengo ese privilegio No me la creo Pero Es todo amor Tengo mis problemas Y en este momento No puedo trabajar Porque el gobierno No te deja Pero Siempre trato de ponerlo Voy igual Lo vuelvo loco Pero Si algo me hizo perdurar En la calle Es el amor de la gente Tengo un radar Para el amor Ay, yo pediría una cosa ¿No? Que no me tengo que meter Por ahí Le pediría al gobierno De la ciudad Que Que deje a los artistas En la calle Alegran Alegran la vida Alegran a tanta gente Que pasa preocupada Con sus problemas Ver a un artista Ver a un tipo Que está cantando Ver a un tipo Que está haciendo Malabares Ver a un tipo Que pasa con zancos Es una nota de color En esta ciudad Que a veces Está un poco triste Por favor Dejen a los artistas En la calle Humildemente me sumo Los artistas Alegra la vida La música Dan vueltas por la calle Todos cambian el humor Es fundamental Es una gran manera De él De ganarse Yo personalmente Soy medio personaje Porque soy el único Que canta flamenco En la calle Ay, cántame un poquito Por favor No, no me digas Pues no me digas Que te cantas un flamenco Ay, por favor Me enamoré Con esa tibieza Que tiene toda tu piel Con la furia loca Que solo vivo Me enamoré Como solo un niño Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Mi vida no va a ganar Me enamoré Me enamoré Menoré Por favor Desapareció la silla de ruedas Suspendido En el aire Estallando Bueno, ¿qué hacen los empresarios? Qué suerte tenemos De hacer este programa Que nos permitan descubrir Esta gente maravillosa Con tanto talento Empresarios Productores Por favor Esta gente Necesita mostrarse Necesita grabar Oscar Uy Muy bien, muy bien ¿Tengo uno al lado o no? Muy bien, muy bien Oscar Hazte cargo de eso Le digo una cosa Le digo una cosa Fue un momento Fue un momento Muy, 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 muy potente Muy potente Y de mucha, mucha emoción De todos tus familiares Que están acá Lo que tu sobrino La emoción De tu madre La emoción ¿Vos estás seguro que tenés tres hermanos? ¿Eh? Francisca Te amo Yo también Tengo Tengo Lautaro, se puede Lautaro, se puede Tiene un radar Tiene un radar Tiene un radar para el amor Así que Ya está Ya pasamos la prueba Vamos a pagar las deudas Quiero decir algo Así universalista ¿No? Estamos en el año 2012 Donde mucha gente Está pensando que Este año Se definen un montón de cosas Y este año Lo que se define Y hablo desde mi ignorancia Se define La luz Y la sombra Lo que es luz Es absolutamente luz Y lo que apuestan al otro lado Van a ser absolutamente oscuros Claudio Sos absolutamente luminoso Tenés una Un alma Y una sonrisa Que cuando se corte la luz Te vamos a llamar Para que nos vengas a iluminar A nosotros Y otra cosa Que agradezco a Dios Y agradezco profundamente Que en un espacio televisivo Puedan pasar las cosas Que estamos viviendo nosotros Esto no es un noticiero Esta es la realidad Esta es Es el pueblo argentino Que es nuestra identidad Si los que nos administran No se dan cuenta Algo Algo mucho peor Nos va a representar Y lo bueno Es que nos represente Alguien como vos Que nos represente Como pueblo Como cultura Como corazón Como esa luz Que tenés adentro Gracias por compartirla Con nosotros Por haber venido Gracias Y fuerza a todos Los artistas callejeros Ahí tienen que estar Alegrando a este pueblo Florida y Sarmiento Lleven cambio Ustedes cuatro Y vayan a verme Claudio Artistas de tu sensibilidad Tienen que tener Un lugar en el mundo Del espectáculo No puede ser Que haya tanto Poco poco talento Y vos Tengas que estar En la calle Florida O tratando de trabajar Vos tenés que tener Un lugar Porque esa luz Que tenés La tenés que irradiar Y nos tenés que Dar toda esa luz De verdad Te lo dio de corazón Ojalá Ojalá puedas ocupar El lugar que te mereces Realmente Ojalá Yo Realmente estamos Con esa vemencia Que habla Valeria Estamos nosotros Desde la tarde Viéndolo a él Surcar Sí Cuando viene La mariconada Viene Hay que largarla Yo no Yo no No le tengo Miedo a eso Los grandes Yo qué sé Yo lo leía a Cortázar Y el tipo decía Que había que llorar Todo el tiempo Y le encantaba llorar Y lo decía a Cortázar Yo que soy un poligrillo Yo lloro todo el tiempo Y Y ve La verdad No sé cómo manejarlo Este momento Porque La emoción que estamos viviendo Todos acá Todos La familia De Lautaro El mismísimo Lautaro Tu sobrina Estamos Todos tocando la misma cuerda Está Pablo Ledesma Jugador de Boca Pablo Pablo Ledesma Jugador de Boca Con lágrimas en los ojos Fuerte el aplauso Para Pablo Ledesma Que lo aplaudía Lo aplaudía Y lo aplaudía Y lo aplaudía Y no paraba de aplaudirlo Y de verlo con lágrimas En los ojos Y Y yo tengo mucha gente Perdón Una camiseta Con todos los jugadores Para mi cuñado Manuel Le digo una cosa Vos tenés Mucha familia Yo tengo Yo tengo Tres hermanos del alma Que son los que Con los que conviví Los que amo Con los que no hemos Crecido Y Y bueno Ella está mi sobrina Que es la hija De un hermano mío Yo después de grande Me dediqué a buscar A mi familia A buscar a tu papá A mi papá A la señora Que me trajo El mundo Mi mamá Y a mis hermanos Y bueno Por esas cosas La vida Por el amor tan grande Que tiene esa mujer Esas dos mujeres Mi madre Son ellas Un poco cada una ¿Y los pudiste encontrar? Los encontré No pueden venir Uno labura Al otro lo mataron Hace seis meses Otro está en Brasil Y Pero son mis hermanos Los veo Pamela Ella es mi sobrina La hija de Mi hermano más chico Al que amo Enormemente Obviamente Y sé que me está Vigiendo a Rosario Yo te digo una cosa Dos de los que más lloraban Y de los que más Emocionados están Son dos hermanos tuyos Que sí pudieron venir Por favor Una vida Una vida De De película Una vida de película Realmente Un No No podemos salir De nuestro asombro De nuestro agradecimiento Y nuestra La bendición que tenemos De poder ponerle moño A esta historia Poder ponerle Unas guirnaldas Unas luces Unas chispas A esta historia Es una historia realmente Para un libro Hay una congoz Con emoción Muchas gracias a ustedes Por haber venido A poner A poner este Este abrazo A entrar con esa emoción Como estaban en En la parte Es muy difícil Para nosotros Contenerlos Nos pasó el lunes Con esa Con la mamá de Eduardo También que entró Y rumpió Y también Nos pasaba con ustedes Que estaban muy Muy conmovidos Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Por No puedo hablar Sí Él quiere decir Gracias por todo Lo que me están dando Una historia De un artista Maravilloso Un artista Maravilloso Amen de toda su vida Que problemas Tenemos todos Chicos, grandes De todas las maneras Este programa Es un programa De cantantes Es un programa De cantores Y aparte De toda esa historia Estamos ante un artista Extraordinario Esta noche Extraordinario Esta noche Se llama Claudio González Es el 9 de julio Para todo el universo En una noche De sanidad Total Y de emoción En este Soñando por cantar Yo les digo una cosa Claudio Pasame un segundo Gracias mi amor ¿Qué te dice? Una pelota de básquet Fue jugador de básquet En silla de rueda Por más de 30 años ¿Por qué tuviste que dejar? Tengo a mi hermano El hijo de mi mamá Que Teníamos que decidir Entre Hacer una silla De esta fuerte Es una silla especial Para jugar al básquet Sí Porque Mientras arreglan otras cosas No se arreglan las calles Ni las veredas Donde tenemos que andar Así que Hicimos este tractor En vez de hacer La silla deportiva Y bueno Y con mi mujer Que está ahí Cuando tuvimos que decidir Entre La hermosa guitarra Que tengo Y la silla Decidimos por la guitarra Que es la La que me da de comer Pero La herramienta de trabajo De la guitarra La herramienta para el placer La vamos a entregar nosotros Walter Juan Dueño del Lora Café Del bar Nuestro querido Bar de Ideas del Sur Es un gran tipo Walter Muchas gracias Walter Dona La silla de ruedas Para jugar al básquet La mejor La mejor La dona Walter Juan El Lora Café de Ideas Muchas gracias Muchas Muchas gracias Que son los mismos dueños De Lola De Reconecto Un clásico Una persona Que se le sale El corazón Del cuerpo Gracias Gracias vieja Gracias tía Por haberme hecho así Y Y hubo un músico Que una vez pasó por Florida Y me tocó la mano Y hoy le está peleando conmigo Quiero darme un abrazo Aunque soy de otro rubro Para Gustavo Cerati Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que lindo Lo que le dice Lo que le está diciendo El jurado No sé si poner el micrófono Porque ya sería Pero lo estoy escuchando Me lo llevo en el corazón Es espectacular lo que le dice Se saludan los cantantes Los profesionales de la música Alejandro Lerner Valeria Lins Patricia Sosa Oscar Mediavilla Y su compañero de rubro Claudio González Un artista De punta a punta No hay silla de ruedas No hay nada Está elevado a 10 centímetros Del piso El problema es que No sé si nos gustó Como cantó Así que ahora tenemos que decidir Si va a la final Así que decíle a tu sobrina Que vas recontra a la final Y listo Un momento único Un momento maravilloso Que nos da este programa Yo les digo una cosa Somos felices de hacer este programa Gracias Esto se llama Que explote todo Esto se llama Soñando por cantar Dale Gracias Sergio Massa Muchas gracias Sergio Le digo una cosa Claudio Acaba de llamar Sergio Massa Que dice que las calles de Tigre Son para usted Para lo que guste mandar Puede cantar las 24 del día De noche, de día Arriba de un barco En el Empendrado Como decía mi mamá Puede caminar en el Empendrado O en el asfalto Gracias Así De grande Gracias 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 Viva la vida Qué bueno Qué bueno Claudio González Dicen que viva la vida Ensoñando por cantar En un momento Maravilloso Un artista de primer nivel Una luz Y un radar Para el amor Es gratificante Es de una plenitud Extrema Estar conduciendo este programa Soy el hombre más afortunado De la galaxia Soy Pertenezco a un canal Y a una productora Que tienen un toque diferente Para poner este programa al aire Soy muy Muy feliz Y mis compañeros Que hacen este programa Son muy felices Somos todos Felices Trabajamos con un equipo de gente Absolutamente angelada Todos Desde que maneja la camioneta Hasta el que conduce este programa Hasta los productores generales De este programa Salud Salud Y mucha, 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 mucha El doble de todo Todo lo que hace este programa El doble para ustedes Esto se llama Salud Soriando por cantar ¡Dale! ¡Claro que sí!